Ok, pues en esta ocasión voy a hacer un diagnóstico de aire acondicionado a esta camioneta Chevrolet. ¿Qué es lo que pasa con esta camioneta? Lo que sucede con esta camioneta es que no está sacando nada de aire acondicionado. Y para comenzar luego, luego tengo aquí los termómetros. En este momento la temperatura ambiente es de más o menos 27 grados centígrados o alrededor de 90 grados Fahrenheit. Lo que voy a hacer es encender el vehículo y voy a poner la opción de aire acondicionado para ver a qué temperatura sale el aire. Seleccionamos la opción de aire acondicionado, el más frío. Rápidamente lo que notamos es que no se ha escuchado en ningún momento que se enganche el compresor. La temperatura no baja para nada. Como se puede ver ahí, la temperatura no baja para nada. Se queda prácticamente igual. Únicamente está soplando aire. Entonces definitivamente este aire acondicionado, algo está pasando que no está sirviendo para nada. Bien, pues como pudimos ver no tenemos aire acondicionado. Y de momento no se escucha que se enganche el compresor. ¿Qué vamos a hacer a continuación cuando tenemos un sistema así que no tiene absolutamente nada de aire frío? Lo que vamos a hacer a continuación es conectar los manómetros para ver si tenemos lecturas en el sistema. Si hay gas, hay presión o si todavía tenemos algo dentro de las líneas es lo que tenemos que ver primero. Ok, ya tengo aquí mis manómetros listos. Por supuesto hay que ver que esté todo bien conectado. Que estén cerrados nuestros dos puertos, tanto el de baja como el de alta. En la mayoría de los casos solamente vamos a trabajar con el lado de baja, pero tiene que estar todo cerrado. Vamos a proceder a ubicar nuestros puertos, que en este caso este es el de alta, el más grueso, el de baja, el más delgado. Vamos a empezar a conectarnos. Aquí lo que tenemos que hacer es, hay que asegurarnos de que el pivote de los conectores esté totalmente retraído. Y nos empezamos a conectar. Ahí está. Aseguramos que el otro pivote también está totalmente retraído y lo conectamos también. Ahí está. Ahora nomás vamos a empujar los pivotes para que presionen la válvula. Bueno, antes de que se me olvide, un paso bien importante. Hay que comprobar visualmente, que nuestra válvula aquí en el puerto no esté doblada o no tenga algún daño. Si vemos que está todo normal, ahora sí nos podemos conectar. Pues ahora sí empujamos el pivote hasta adentro. Y como podemos ver, no tenemos ninguna lectura. La cual quiere decir que el sistema está totalmente vacío. De cualquier manera, para eliminar cualquier duda, voy a volver a prender la camioneta y vamos a encender el aire acondicionado. Vamos a ver si se engancha el compresor. Pero aquí lo más seguro es que no tenemos nada en el sistema. Está totalmente vacío. Ahora sí está todo conectado. El compresor nos está activando. Estamos perfectamente bien conectados. No tenemos nada de lecturas. Quiere decir que el sistema está totalmente vacío. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que sabemos? No tenemos aire acondicionado y no hay nada dentro del sistema. Aquí lo más probable, por pura lógica, es que este sistema tiene una fuga y es una fuga grande porque se alcanzó a salir todo el gas. Ya no queda absolutamente nada de gas. A continuación lo que voy a hacer es tratar de darle vacío al sistema. Vamos a dejar el sistema con vacío. Y si el vacío se empieza a perder, eso quiere decir que tenemos una fuga pequeña o según lo rápido que se vaya el vacío, es el tamaño de la fuga. Si no podemos ni siquiera hacer vacío con la máquina, entonces quiere decir que la fuga es bastante grande. Es lo que vamos a hacer a continuación. Para hacerle vacío al sistema, voy a utilizar una bomba de vacío. En mi caso yo voy a usar este tipo de bomba de vacío porque tengo compresor aquí disponible. Si no se tuviera compresor, nada más es cuestión de conseguirla. Hay bombas de vacío eléctricas, las cuales no ocupan ningún compresor. Pero yo como tengo compresor, a mi me trabaja muy bien esta. Entonces lo que hacemos es que conectamos nuestra manguera de nuestro puerto de servicio. Y para empezar a hacer el vacío, conectamos aquí 90 libras de presión, por supuesto, del compresor. Vamos a abrir los dos puertos de servicio, tanto el de alta como el de baja. A ver si empieza a generar el vacío. Vamos a darle vacío de 15 minutos a media hora. Bien, pues después de aproximadamente 20 minutos de vacío, logramos generar 20 pulgadas de mercurio de vacío. Fue hasta donde llegó. En este punto lo que me hace pensar eso es que tiene una fuga bastante importante. Pero que es lo que voy a hacer a continuación. Lo voy a dejar así y vamos a ver cuánto tarda en perder el vacío. Vamos a ver si pierde el vacío y si lo pierde, en cuánto tiempo lo tarda. Así que lo voy a dejar aquí reposar un medio día, un día, unas horas. Y vamos a ver a ver si pierde el vacío. Si el vacío se mantiene, entonces ya lo más probable es que tenga una fuga muy pequeña. Entonces es cuando vamos a empezar a meter ya un poco de gas con colorante o con tinta para detección de fugas. Bien, pues ya regresamos. Ya pasó aproximadamente un día, poquito menos. Y como podemos ver, si mantuvo el vacío. Perdió un poquito de vacío, no mucho. Teníamos poquito más de 20, ahora tenemos poquito menos de 20 pulgadas de mercurio. Y en este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para saber si tenemos fugas o para saber si funciona nuestro compresor. La única manera de saberlo es metiendo un poco de refrigerante al sistema. Solamente metiendo refrigerante. Obviamente refrigerante con tinta para detectar fugas. Tenemos que meter eso al sistema para que se generen las presiones y nuestro compresor pueda funcionar. En este caso lo que vamos a hacer es meter una lata. ¿Esto para qué? Para que el sistema empiece a trabajar, empiece a recorrer refrigerante el sistema. Para, en caso de que hubiera una fuga, detectar con la tinta donde tenemos la fuga. Entonces a continuación lo que voy a hacer es meter una... Como ya tenemos vacío aquí, lo que vamos a hacer es meter una lata de refrigerante. El refrigerante que voy a usar es el R134A. Y en mi caso a mí me gusta mucho usar este refrigerante que ya trae el detector de fugas integrado. Algo muy importante es que tenemos siempre que ver las etiquetas que están aquí. Este tipo de etiquetas son las que nos van a decir el tipo de refrigerante y el tipo de aceite que el sistema necesita. Y como le vamos a hacer para meter nuestro refrigerante en el sistema. Entonces estos adaptadores son los que nos van a ayudar a conectar nuestra manguera a la lata de refrigerante. Si fuéramos a usar este, tendríamos que conectarlo primero aquí a nuestro puerto de servicio. Y después simplemente lo vamos girando aquí y el pivote que tiene aquí va a perforar la lata para que pueda entrar nuestro refrigerante. En mi caso voy a usar este que tiene el pivote aquí. Entonces el pivote lo voy a retraer. Y lo voy a poner aquí en la lata. Ya que está lista la lata. Lo vamos a conectar aquí. Ya nada más giramos la llavecita para que el pivote perfore la lata. Entonces volvemos a abrir otra vez la llave. Y entonces ya el refrigerante va a empezar a viajar por la manguera. Pero antes de eso quiero mencionar otra cosa que también puede ser importante. Al sistema ya le aplicamos vacío y tiene vacío en este momento. Entonces yo en este punto no sé si tenga el suficiente aceite el sistema. No sé si el compresor tiene aceite o no tiene aceite o que tanto aceite tiene. Entonces a mi lo que me gusta hacer, en este caso este sistema utiliza aceite PAG. Es el aceite que necesita este sistema. Yo lo que voy a hacer en este caso es que voy a poner un poco de aceite. Y en ese momento tenemos nuestros manómetros cerrados. Entonces antes de empezar a abrirle o manipular el refrigerante. Voy a llenar todo lo que es la manguera de aceite. De esa manera elimino el aire que esté ahí. Y en vez de meter ese aire que va a estar de aquí a aquí de la manguera. Le voy a meter el aceite ahí. Entonces lo voy a llenar de aceite. Entonces cuando yo meta mi refrigerante va a ir primero el aceite junto con el refrigerante. Y así a manera de precaución estoy metiendo un poco de aceite al sistema. Por en caso de que no tenga o para que provisionalmente trabaje. Bien, cuando empieza a salir aceite por el otro lado entonces ya volvemos a conectar la manguera. Ok, pues ya tenemos la manguera ya llena de aceite. Ya tuvimos la precaución. Ya tuvimos la precaución de poner un poco de aceite junto con el refrigerante nada más para asegurar. Ahora lo que vamos a hacer es. En este momento el sistema tiene vacío. Quiere decir que en cuanto yo abra el puerto de baja presión. El sistema va a empezar a succionar porque hay vacío. Entonces voy a poner la lata así para que de esa manera lo primero que va a pasar es que lo primero que va a entrar es el líquido refrigerante en forma de gas que está en la parte de arriba de la lata. Entonces de esa manera lo que quiero es que lo primero que entre es el aceite y el refrigerante en forma de gas. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a perforar la lata. Ahí ya la perforamos y para dejar salir el refrigerante lo abrimos nada más. Ok. A continuación lo que vamos a hacer es abrir el puerto de baja presión. Como ves ahí está pasando ya nuestro refrigerante en forma de gas. Por eso es bien importante que usemos lentes en estos casos porque como se puede escuchar rápidamente hay una fuga bastante clara. Ya en este punto no es necesario tirar más refrigerante. Voy a cerrar el puerto de servicio de baja y vamos a tapar y voy a cerrar también la lata de refrigerante. Ok. ¿Y qué es lo que sucedió? En este caso ni siquiera la tinta va a ser necesaria porque la fuga es tan importante que se puede escuchar. Y si nos vamos aquí la fuga está justamente aquí en esta manguera que está abajo de aquí del compresor. Voy a tratar de poner bien a filarlo. Está perfecta. Justamente esta manguera es la que tiene el problema. Como ven ustedes cuando yo le hago así. Ahí nos indica que aquí está la fuga. Hay una fuga bastante importante. Parece que se oxidó. Y justamente un poquito enseguida de donde se junta aquí con el compresor enseguidita. Es donde tenemos la fuga justamente aquí. Parece ser que es una cuarteadura o algo por el estilo. En este caso la verdad detectar la fuga fue bastante fácil porque como te puedes dar cuenta o como se pueden dar cuenta. En este caso la fuga es tan importante que hasta se escucha. Lo que hubiéramos tenido que hacer es si la fuga hubiera sido más pequeña. Trabajar el sistema así con una lata y empezar a buscar la fuga con nuestro detector de fugas. Pues bien y finalmente en este caso para la detección de fugas. Como ves en este caso fue bastante fácil. La fuga hasta se escucha. Se escucha como se está escapando. Estamos en un ambiente como en el que estoy ahorita. Un ambiente silencio. Hasta las fugas se pueden escuchar. Como en este caso. Pero como es que trabaja la tinta UV o que hubiera pasado si nuestra fuga hubiera sido más pequeña. Pues en este caso lo que hubiéramos tenido que hacer es con nuestra lámpara empezar a revisar. Empezar a revisar que no hubiera donde se estaba presentando la fuga. Y pues nada para ver las fugas lo único que necesitamos es nuestra lámpara. Voy a ponerle aquí los lentes aquí. Y más o menos así se tiene que ver. Aquí pongo otro ejemplo y rápidamente se ve donde hay fuga. Como por ejemplo ahí donde tenemos la fuga vamos a ver si hay residuos. Y como ves ahí se ven los residuos del refrigerante que está saliendo. En este caso hasta se puede escuchar. Ya vimos donde es pero nada más para dar un ejemplo. Y de esa manera es la que tenemos que revisar todas las líneas para darnos cuenta bien donde es donde está la fuga. Bien pues en lo que a detección de fugas se refiere. Hasta aquí voy a dejar el video. Por supuesto lo que sigue aquí en este caso voy a tener que cambiar toda esa línea. Y después de cambiar la línea ahora sí voy a proceder a hacer este mismo proceso. Pero lo más seguro es que ya con eso quede listo el sistema. En este video solamente me limité a hablar del diagnóstico inicial y la detección de fugas. Que ya expliqué más o menos cómo se hace. Por supuesto va a estar a disposición también el video donde se todo el diagnóstico completo de principio a fin. Pero quiero ponerlo también en secciones separadas y bien detalladamente explicadas. Para los que les interese cada paso en específico. Pues de mi parte es todo. Gracias por haber visto el video y hasta pronto.